Este es un mensaje para toda la gente que está en una comunidad pequeña, en una ciudad chiquita, en un pueblo, en una congregación y que bueno, pues accede a internet y que ahí encuentra pues una manera de entender lo que piensa con todo lo que está sucediendo. Sabemos en el Hijo del Rayo que tú allá en medio de la sierra o allá cerca del desierto o frente al mar, en ese lugar chiquito, puede ser el único loco que cree que México puede ser diferente, puede ser el único que a lo mejor no es creyente, puede ser el único que es distinto a los demás, puede ser el único capaz de entender que ese gobierno que hacen las familias que son priistas o panistas y que se van alternando en tu ayuntamiento, están mal. Sabemos que tú sí entiendes lo que estamos diciendo y para ti justamente a esa pequeña localidad te queremos decir que sabemos que existes, que sabemos que nos estás viendo y queremos que sepas que no estás solo y que sabemos que en muy poco tiempo tu actividad, tu manera de ver el mundo, tu manera de actuar para cambiar al mundo se va a ver reflejada en una campaña electoral a favor de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Confiamos en ti, sabemos que ahí estás, va a llegar el momento de activarnos en todos lados. Por ahora, el Hijo del Rayo, te mando un abrazo.